¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Y esta vez te quiero dar un consejo, consejito, lo voy a dejar a FK. ¿Dónde lo dejamos a FK? Buena pregunta, en teoría si tú lo dejas a FK en un sitio, yo por ejemplo soy nivel 59 y ellos son nivel 50, si yo lo dejo a un nivel igual al mío o superior al mío, en teoría debería de darme un mejor drop. Y puede ser que sea cierto, un mejor drop tanto en dinero como en ítems. Pero tienes algo en contra, te van a golpear mucho, te vas a ir a dormir o a ducharte o lo que sea, lo vas a dejar a FK y te van a golpear mucho. Te pueden incluso matar. Como bien sabemos, las botellitas tienen una programación, por decirlo de esa manera. Vamos a ver dónde está eso. Ellas funcionan de manera automática. Es decir, que la debida se activará cuando llegue al 57%, vamos a ver al 50%, y la demanda cuando llegue al 56%. ¿Cierto? Y se autocubra, que eso sí que no sé lo que es. Nos gusta el porcentaje de P2 que se utiliza la habilidad curativa de manera automática. Vale, pues al 50% los he puesto. Bien, estaba antes un poquito más alto. ¿Qué pasa si lo dejas a un nivel igual al tuyo? Pues que te pueden matar. Se va a ir consumiendo las botellitas, una a una. Hasta que se acaben las botellitas, tanto de vida como de maná. Incluso puede ser que tengan soul shots activos. Te recomiendo que no. Y te van a matar. Entonces, consejo. Baja, baja a niveles muy inferiores. Inferiores de 5, inferiores de 10. En este caso estoy 9 niveles por arriba yo de ellos. Así que vamos a ver un ataque automático. Como si ya estuviese ya dormido. Vamos a suponer que este es el ataque normal que le hace. Si te fijas, he matado a uno. Mato a otro. Me van bajando la vida, ¿sabes? La vida no la están bajando. Están bajando de maná. Cosas que no se recuperan tan rápido. Vamos a seguir peleando. Yo no lo estoy pecando, está automático. Se ve como si estuviésemos nosotros AFK. Tiene en cuenta el nivel de ellos. Es 50. El mío es 59. 9 niveles por arriba yo estoy. Ahí ha dado unos segunditos de descanso. Pero sigue peleando. Ahora, dentro de poco, se cargará el maná. Donde llega el 50%. Y la vida. Vamos a hacer cálculos. Vamos a ver. Ok, sigue gastando maná. Porque sigue dando los golpes. A menos que esto les quites el automático. Esto es de aquí. Ya te voy a enseñar cómo hacerlo. Yo quité el automático de este. Que es el más costoso. Impulso en tiempo de recuperación. ¿Ves? Ha gastado uno de maná. Ya tenemos una botellita gastada. ¿En cuánto tiempo? Segundo. La vida está durando un poquito más. Pero también dentro de poco lo va a consumir. Entonces. Debes tener en cuenta que además. De que el drop no es muy alto. Fíjate que me da 100 puntos de experiencia. El objeto pues no me dará objetos muy altos. Pero logro ahorrar en botellitas. Es un dinero. ¿Qué no es un dinero que está gastando? A ver. Cuando va. Va a gastar primero uno de maná. Antes que el de vida. Esos de maná se me acaban muy rápido. Por cierto. Otro de maná. Y vamos a ver el de vida. Ahí recupera un poquito. Esos segundos de respiro. Le dan vida. Entonces. Te quiero decir que. Tú lo dejas una noche. Te puede gastar 200. 400 botellas de vida. 400 botellas de maná. Sin embargo. Estoy casi 10 niveles inferiores a ellos. Vamos a esperar. Ok. Vamos a ir a un sitio. Donde el nivel. Es bastante superior. Al que tienen ellos actualmente. Voy hasta allá. Y cuando llegue. Volvemos. Bien. Estamos llegando. Y lo que hay que tomar en cuenta es eso. El rendimiento que le vas a sacar. La productividad que le vas a sacar. Vamos a ver. Estos bichos tienen un nivel. De 54. Tampoco que sea muy superior. A los anteriores. Que eran de 50. Sin embargo. Ya esto mucho más. En cuanto al tiempo. Ya esto mucho más. Mira. El maná. Ya se me va a ir. He matado a uno. Vamos a matar el segundo. Y si te fijas. En cuanto a tiempo. Es mucho más. La vida. Oh. Mira la vida. Ok. Ahí. Y encima. Todavía no he tomado nada. 22 adena. Me da un poquito más de adena. Un poquito más de experiencia. Pero el rendimiento. No lo veo. Mira la vida. Está bajando más. Estoy golpeando fuerte. Y dentro de poco. Se activará. El de vida. Mira. El de vida se activó. Y ahora viene el de maná. En este caso. Ha sido más rápido el de vida. Porque me han dado más en la vida. Mira. Es posible que incluso. Consuma otro. De vida. El de maná se acaba de activar. Y si te fijas. En el otro. Solo tome. Una bebida. Y en este caso. Uno bebida más. Entonces no compensa mucho. Ya te lo digo. El. El coste de las botellitas. Es muy caro. Las botellitas. Cuesta mucho. Como ves. 21 mil. 21 mil. Depende del dinero que tengas. Pues. No compensa tanto. Entonces eso. Es un. Es un consejo que te doy. Aquí hay un compañero mío. Es un consejo que te doy. A ver quién está aquí. A ver quién está aquí. De draconis. Este es de una alianza. Este es el consejo que te doy. Cuando lo dejes AFK. Intenta dejarlo. De cinco niveles. Hacia abajo. Y prueba incluso. Como he hecho yo. En un minuto. O en dos minutos. Cuánto. Cuánto consume. Porque es importante. Mientras menos consumas. Más productividad le vas a sacar. Experiencia no vas a ganar mucha. Con 100. No hago nada. Fíjate que yo mato uno. De 44.37. 44.38. Un. 0.01%. Ni siquiera. Vamos a ver. Ahora mata a este. En mi caso. 0.01%. Tengo que matar. 100. Para hacer un 1%. Así que no compensa. Bueno señores. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Dale like. Coméntalo. Compártelo. Coméntalo. Cualquier persona que piense. De lo que te he dicho. ¿Dónde lo sueles dejar? En AFK. Menores de 10. Menores de 5. Incluso de tu mismo nivel. Superiores. Para sacar mayor rentabilidad. Compártelo. Para que cualquier otra persona. Lo pueda disfrutar. Igual que tú. Y nos vemos en un próximo gameplay. Hasta la próxima. Besitos para todos. Chao. Lo voy a dejar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!